bueno a todos los que nos siguen y que están pendientes de nuestro nuestro camino por acá les voy a hacer un vídeo de cómo voy a estar aplicando a trabajos en software bueno primero que todo les digo que yo vengo haciendo un análisis de software y hace un tiempo y de las varias fuentes como de páginas de internet de trabajo como linkedin did que inclusive glassdoor he venido bajando las vacantes que se publican en software estas son tengo alrededor de unas 3.000 vacantes que he venido bajando desde esto está mal desde octubre del año pasado ya cuando ya sabía que entonces estas son las empresas que publican vacantes en software está la ciudad vale un depot walmart y más hay unas alrededor de unas mil doscientas treinta y tres empresas hoy vamos a aplicar a una a una a una vacante que publicaron en vale en software como lo hacemos buscamos en vale aquí en google vale esta es la empresa me sale esto vale puntocom esto es una brasilera una empresa minera que tiene una planta grande en 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 software una una mina buscamos en careers oportunities hay dios mío agua buscamos canadá entonces aquí está la vacante aquí aquí arriba ponemos canadá y yo quiero aplicar a esta vacante venga y se las muestro la vacante es esta es un entry level la verdad que algunos me criticarán por mi trayectoria debería estar buscando pero bueno vamos a intentarlo con esta tengo esto y tengo mi hoja de vida creo que la tengo yo tengo en mis carpetas tengo siempre a donde donde aplico guardo la hoja de vida voy a aplicar y por qué porque siempre la modifico entonces ya esta hoja de vida la modifique con lo que pide la vacante de vamos a leerla para que todos la lean administrative assistant local 2 canadá ontario sudbury pero les voy a mostrar un truquito que aprendí en linkedin siguiendo una persona de las que los gurús esos de buscar trabajo y es buscar que tanto match hace tu hoja de vida con la vacante yo aquí tengo una favorito y tengo esto que grabé cuando bajé cuando estuve investigando lo que hacía y lo que recomendaba esta gurú en una gurú en inglaterra pero ya se murió pero todavía está la página si lo quieren conocer o quieren el link de la herramienta se las coloco en la descripción bueno vamos a hacer lo que estamos pensando ahí se me perdió vale canadá veamos aquí buscamos de nuevo no sé si ya si voy muy rápido me pueden dar en los comentarios si para una próxima o por una próxima ocasión hacerlo más lento pero bueno los que me siguen acá creería que me están siguiendo pero me puedo estar equivocando entonces que hago yo cojo toda la descripción de del de la vacante la cojo desde aquí y la pego acá la copiar y la vamos a pegar acá y eso me da y le pongo visualizar esto que va a entender va a buscar las palabras que más se repiten entonces las tenemos aquí y la copiamos en un word aparte en un word aparte las copiamos le bajamos le bajamos un poquito la para eso y cogemos nuestra hoja de vida a ver que se repite en nuestra hoja de vida entonces lo copiamos aquí copiamos tac y echamos hacia atrás y volvemos a copiar ya no ya no la descripción del trabajo sino lo que dice nuestra hoja de vida entonces ya la pegamos disculpen si no se ve pero bueno ya veamos todo lo que ya pegué mi hoja de vida y ponemos visualizar que quiero que se repita las mismas palabras que se repiten en en la descripción anda disculpen copiar y pegar y le bajamos la le bajamos le bajamos y veamos a ver si las podemos comparar entonces administration no está inventory inventory mirenlo aquí inventory inventory manage management supporting team creo que aquí se repite team SAP se repite acá no lo tenemos aquí se repite SAP experience management bueno creo que se va así esta es la página que la hoja de vida que voy a colocar acá y después les cuento cómo me va si me llaman si no me llaman si me mandan el típico correo de el típico correo de muchas gracias por participar y bueno espero les haya gustado este vídeo si quieren algún vídeo parecido más lento si tienen alguna crítica me lo dicen discúlpenme si fui muy rápido pero quise quise mostrarle esto entonces de pronto más adelante vamos a hacer lo mismo con Glencore ojalá encuentre alguna vacante parecida pero les comento que un conocido en Sudbury me ha dicho que se encuentra trabajo y lo más probable es que uno encuentre un survivor job como lo dicen acá en Walmart en Home Depot pero les doy un tip para los que quieran ir en Sudbury también está también este favorito que yo grabé en la cámara de comercio de Sudbury si quieren esto link o algo yo se los puedo pasar pero les recomiendo los que quieran venir a Canadá y esto identifique no a Sudbury porque nadie está obligado a pensar igual que yo por una ciudad pequeña después les voy a comparar qué tan pequeña es con respecto a Toronto les voy a hacer un vídeo bueno aquí en la cámara de comercio pueden ver en Jobs y miren todos los empresas que esto también lo voy a hacer con algunas vacantes que me sirven pero bueno haciendo una recomendación que me hizo un amigo hice el vídeo lo más corto posible espero les haya gustado síganos si les gustó darle like si no también darle no like no me importa pero si no les gustó díganos qué no les gustó y yo trataré de mejorarlo tengo una semana en Canadá tengo hoy apenas bajé esta herramienta para grabar la pantalla entonces no siendo más me despido y les agradezco a todos un saludo a Anderson un saludo a Eduardo Pájaro y a Jesús que nos ayudaron mucho en Colombia y un abrazo a todos chao